Warren Buffett, considerado por muchos como el mejor inversor de todos los tiempos, se está deshaciendo de las acciones de Apple. Hace pocos días, Berkshire Hathaway, la empresa que dirige, publicó su informe de ganancias trimestrales. Si revisamos detalladamente el balance general, se puede notar que algo importante está ocurriendo con sus tenencias de acciones y bonos. Al inicio del trimestre, específicamente el 31 de marzo de 2024, Berkshire Hathaway tenía 153.400 millones invertidos en bonos del gobierno estadounidense a corto plazo, que son préstamos a corto plazo que le haces al gobierno de los Estados Unidos con la promesa de devolución en menos de un año, y una cartera de acciones valorada en 335.800 millones. Al observar estas cifras, se puede ver que Buffett tenía una distribución del 31% en bonos gubernamentales y un 69% en acciones. Sin embargo, al examinar los resultados publicados tres meses después, el 30 de junio de 2024, se revela un cambio drástico. Berkshire Hathaway aumentó su efectivo en 234.660 millones, en comparación con tres meses antes. Este dinero adicional provino casi en su totalidad de la venta de acciones. Para el 30 de junio de 2024, las tenencias de acciones de Berkshire se redujeron de 335.800 millones a 284.500 millones, lo que significa que vendieron al menos 51.300 millones en acciones en ese periodo. Además, si consideramos los 23.900 millones obtenidos por las inversiones en la bolsa de valores reportadas en el segundo trimestre, se puede deducir que vendieron alrededor de 75.500 millones en valores solo en un trimestre. La mayor parte de esta venta se concentró en una sola acción, Apple. En el informe del trimestre anterior, Berkshire Hathaway tenía 135.400 millones en acciones de Apple, pero al final del siguiente trimestre, esa cifra se redujo a 84.200 millones. Esto representa una disminución de 51.200 millones en la inversión en Apple, reduciendo su participación en la cartera de Berkshire del 50% hace dos trimestres, a aproximadamente el 30%. A pesar de esta reducción, Apple sigue siendo la posición más grande en la cartera de Berkshire, y es aproximadamente el doble del tamaño de la siguiente mayor participación, que es Bank of America, con 41.100 millones de dólares. Esta venta significativa de acciones de Apple por parte de Buffett es sorprendente, ya que representa la mayor venta en la historia de Berkshire Hathaway. La pregunta que surge es, ¿por qué está vendiendo? Aunque ya se sabía que Buffett había comenzado a reducir su posición en Apple, con una disminución del 13% en el primer trimestre, pocos anticiparon que continuaría vendiendo hasta este punto. Vender más de 50.000 millones en un solo trimestre es algo que tiene bastante importancia y lleva a especulaciones sobre sus motivos. Al analizar las posibles razones detrás de esta decisión, es importante considerar factores como la situación general de la economía, análisis de cómo están funcionando los mercados y otras opciones de inversión diferentes a las tradicionales. Buffett es conocido por su enfoque prudente y a largo plazo, por lo que movimientos de esta magnitud sugieren una estrategia deliberada basada en su análisis del mercado actual y las perspectivas futuras. Profundicemos exactamente en por qué ha decidido deshacerse de un montón de acciones de Apple. Lo interesante de esta historia es que el razonamiento de Buffett es realmente inesperado y dice mucho sobre lo que piensa acerca de hacia dónde van tanto el mercado de valores como la economía. Las ganancias obtenidas de Apple solían estar sujetas a una tasa impositiva del 35% hace no mucho tiempo y en el pasado llegó a ser del 52%. El gobierno federal se queda con una parte de las ganancias que generamos. No poseen nuestros activos, pero sí pueden reclamar un porcentaje de nuestras ganancias y ese porcentaje puede cambiar cada año. El porcentaje que han decretado actualmente es del 21% y yo diría que con las políticas fiscales actuales creo que algo tiene que cambiar y creo que es muy probable que haya impuestos más altos y que el gobierno quiera tomar una mayor proporción de sus ingresos, de los míos o de las empresas que puedan hacerlo. El gobierno podría decidir en algún momento que ya no quiere tener un déficit fiscal tan grande, porque eso trae consecuencias importantes. Si no quiere reducir el gasto público, es decir, la cantidad de dinero que gastan en programas y servicios, podrían decidir aumentar los impuestos y tomar un porcentaje mayor de nuestras ganancias. Nosotros tendremos que pagar ese porcentaje adicional. Espero que con todo lo que Estados Unidos ofrece no les moleste que paguemos impuestos. Este año estamos pagando una tasa del 21% y si en el futuro pagamos una tasa más alta, no creo que les importe que hayamos vendido una parte de nuestras acciones de Apple este año. Hay mucho que desentrañar de esta explicación de Buffett. Pero la razón principal por la que está asegurando ganancias de su posición en Apple se debe a cómo cree que será el futuro desde una perspectiva fiscal. Esto nos dice dos cosas. Uno, los pensamientos de Warren Buffett sobre el futuro de los Estados Unidos. Y dos, sus pensamientos sobre el futuro de las acciones de Apple. Comencemos con el futuro de Estados Unidos. En este contexto, Warren Buffett básicamente está diciendo que ve a Estados Unidos con un déficit importante, que solo empeorará con el tiempo. Observa que la deuda de Estados Unidos está aumentando y los gastos por intereses están creciendo rápidamente. Su opinión es que cuando la economía cambie, lo cual es inevitable por cosas como el aumento de la deuda, cambios en las políticas del gobierno o una crisis económica, los impuestos a personas y empresas van a subir. Actualmente la tasa impositiva corporativa es del 21%, la más baja desde la década de 1930. Ha llegado a ser del 52%, pero ha tendido a bajar en los últimos tiempos, alcanzando el 21% gracias a la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017. Si consideramos cuánto recauda a Estados Unidos de los impuestos corporativos, es una pequeña porción del total. Por lo tanto, si Estados Unidos realmente quiere reducir el déficit, una decisión fácil sería aumentar la tasa impositiva. Buffett dice que está feliz de asegurar una gran parte de las ganancias de Apple que tiene Berkshire para pagar el 21% de impuestos ahora, en lugar de un porcentaje mucho más alto en el futuro. Aunque los impuestos se pagan cada año, si él mantiene las acciones de Apple y las vende en el futuro, cuando la tasa de impuestos sea más alta, digamos 35%, entonces pagará más impuestos sobre esas ganancias futuras. Por eso, prefiere vender ahora y asegurar esas ganancias con la tasa actual. Esto también nos da una idea de lo que Buffett espera en términos de rendimiento en los próximos años. Imaginemos que la tasa del impuesto corporativo aumenta en un 15% en los próximos 5 años. En ese caso, Buffett esencialmente está diciendo que no cree que las acciones de Apple generarán ganancias lo suficientemente altas como para superar el incremento de los impuestos. En otras palabras, no cree que Apple sea capaz de aumentar su valor en un 15% cada año para compensar el aumento de impuestos. De hecho, prefiere vender más de 50.000 millones en ganancias ahora y colocar ese dinero en bonos del tesoro estadounidense, que ofrecen un rendimiento seguro de alrededor del 5%, en lugar de mantener esas acciones a largo plazo. Esta es una línea de pensamiento muy inusual por parte de Buffett, porque sugiere que cree que el negocio de Apple podría haber alcanzado su máximo potencial a largo plazo y que su capacidad de crecimiento se está agotando. Pero nuevamente, en la misma reunión, también dice ¿Tiene usted o su gerente de inversiones opiniones sobre la economía del negocio de Apple o su atractivo? ¿Es una inversión que ha cambiado desde que Berkshire invirtió por primera vez en 2016? No, pero hemos vendido acciones. Analizamos las acciones ordinarias o las acciones negociables como negocios. Cuando somos propietarios de un Dairy Queen o de lo que sea, lo consideramos un negocio. Y cuando somos propietarios de Coca-Cola, American Express o Apple, también lo vemos como un negocio. No tenemos manera de predecir los mercados. Hemos intentado elegir acciones y somos dueños de Apple, que es un negocio aún mejor. Y lo poseeremos a menos que suceda algo realmente extraordinario. Apple, American Express y Coca-Cola siguen siendo negocios en los que confiamos. Buffett explica que, aunque han vendido algunas acciones de Apple, no es porque hayan perdido confianza en el negocio. No se trata de predecir los mercados a corto plazo, sino de elegir empresas en las que creen a largo plazo. La decisión de vender parte de las acciones de Apple no refleja un cambio en su opinión sobre la empresa en sí, sino una estrategia basada en otros factores, como la gestión de su portafolio y las expectativas fiscales. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Buffett está vendiendo grandes cantidades de acciones de Apple, pero al mismo tiempo dice que sus puntos de vista sobre el negocio de Apple no han cambiado. Esto solo puede significar una cosa. Su decisión de vender no es un reflejo de la calidad del negocio de Apple, sino de la valoración de ese maravilloso negocio. Para entender mejor esto, podemos mirar el ratio PE, precio-ganancias, de las acciones de Apple. Cuando Buffett compró Apple por primera vez alrededor de 2016, Apple tenía un ratio PE de alrededor de 12. Esto significa que los accionistas de Apple estaban dispuestos a pagar 12 veces las ganancias de la compañía como precio de las acciones. En términos simples, si Apple ganaba un dólar por acción, los inversores estaban dispuestos a pagar 12 dólares por esa acción. Lo que ha sido realmente interesante es que, con el tiempo, a pesar de que las ganancias de Apple han aumentado a medida que el negocio se vuelve más grande y rentable, el precio de las acciones ha aumentado mucho más que el aumento de las ganancias. Este fenómeno se conoce como expansión múltiple. En la expansión múltiple, los inversores ganan dinero porque, con el tiempo, la gente está dispuesta a pagar cada vez más por las acciones, incluso si las ganancias de la empresa no crecen tanto. Esto significa que los inversores pueden vender las acciones a un precio más alto del que las compraron, obteniendo así una ganancia. En el caso de Apple, el ratio PE ha aumentado de 11 en 2016 a 33 en la actualidad. Esto significa que los inversores ahora están dispuestos a pagar casi 3 veces más por el mismo nivel de ganancias. En otras palabras, si Apple sigue ganando un dólar por acción, los inversores ahora están dispuestos a pagar 34 dólares por esa acción en lugar de 12. Este aumento en el ratio PE muestra una mayor confianza y entusiasmo por parte de los inversores en el potencial de Apple. Curiosamente, Buffett insinuó esto durante una reunión, diciendo que está viendo un mercado de valores muy caro en este momento. Combinado con los diversos desafíos económicos en el mundo en este momento, a Buffett no le importa vender las acciones de Apple ahora y asegurar esas ganancias, pagando menos impuestos y guardar ese dinero en efectivo. Al hacerlo está protegiendo a Berkshire Hathaway de posibles caídas en el mercado de valores y de aumentos en las tasas de impuestos en el futuro. La decisión de vender una parte importante de las acciones de Apple refleja más una estrategia prudente ante un mercado sobrevalorado y un entorno económico incierto que una falta de confianza en el negocio subyacente de Apple. Mira, con las condiciones actuales no me importa nada tener más dinero en efectivo. Cuando veo las opciones disponibles en el mercado de valores y lo que está pasando en el mundo, tener efectivo nos parece bastante atractivo. Dijo que acumuló ese dinero en efectivo ahora por la situación actual, probablemente refiriéndose al entorno económico y a las perspectivas de las acciones. Intenté obtener más detalles con otra pregunta, pero no le dio mucha importancia. Pero, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero? ¿Por qué necesitas tanto dinero? Dice que no encuentra buenos lugares para invertirlo, y eso te hace pensar si cree que todo el mercado está sobrevaluado. Por eso está acumulando tanto efectivo, como señala Bloomberg. La pila de efectivo de Warren Buffett está ahora en un récord de 276.500 millones de dólares. Cuando las grandes empresas hablan de acumular efectivo, suelen referirse a que no dejan el dinero en sus cuentas bancarias. En lugar de eso, invierten cualquier cantidad grande de dinero que no necesiten para sus operaciones diarias en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Estos bonos son seguros, aunque no fáciles de convertir en efectivo antes de su vencimiento, ofrecen una buena manera de mantener el valor del dinero. Cuando miramos la presentación trimestral de Berkshire, podemos ver que una vez que sumamos el efectivo y los equivalentes del efectivo del lado de los seguros y del lado del ferrocarril y la energía, así como las inversiones a corto plazo en letras del Tesoro de Estados Unidos, se obtiene el total general de 276.000 millones de dólares. Hay varios factores que contribuyen a esta estrategia de acumulación de efectivo. Hay una guerra terrestre en Ucrania, crecientes tensiones entre China y Estados Unidos, y en este último hay una inflación que aún no se ha abordado por completo y las tasas de interés están en el nivel más alto desde principios de siglo. El desempleo está aumentando con datos mediocres sobre empleo publicado recientemente, al mismo tiempo que el déficit de Estados Unidos está empeorando, lo que significa que la deuda está aumentando como una bola de nieve. A pesar de estos desafíos, los mercados están alcanzando nuevos máximos históricos gracias al auge de la inteligencia artificial, pero esta tecnología está generando casi nada de ingresos para cualquier empresa aparte de NVIDIA. Buffett simplemente está analizando esta situación y diciendo, probablemente no sea la peor idea tener un gran colchón de efectivo en este momento, especialmente ahora que tener dinero en efectivo no es tan malo. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a un mes es actualmente del 5,35%. Esto no es tan malo como hace unos años, cuando los bonos del Tesoro prácticamente no daban intereses. Ahora tener dinero en efectivo no es inútil, y esa es la razón detrás de la gran venta de acciones de Apple por parte de Buffett. Buffett está acumulando esta cantidad récord de efectivo como una estrategia de protección. Tener efectivo en tiempos de alta inflación y altas tasas de interés puede parecer raro, pero tiene sentido si ese dinero se invierte en bonos del Tesoro. Aunque la inflación reduce el valor del dinero, los bonos del Tesoro ahora ofrecen un rendimiento del 5,35%, lo cual es una ganancia segura y bastante buena. Esto es mejor que invertir en un mercado de valores inestable, donde el valor de las acciones puede bajar y no ofrecer la misma seguridad que los bonos del Tesoro. Esta estrategia le permite a Buffett tener una posición líquida y flexible, lista para aprovechar oportunidades futuras o enfrentar posibles crisis sin estar excesivamente expuesto a la volatilidad del mercado de valores. Para acabar, uno de los aspectos más interesantes de la venta masiva de acciones de Apple por parte de Warren Buffett en 2024 es la posible influencia de Charlie Munger, su socio comercial de toda la vida. En 2021, Munger le había dicho a Buffett que vender acciones de Apple era un error, sugeriendo que Apple era una inversión a largo plazo. Munger, conocido por su sabiduría en inversiones, había argumentado que Apple, con su sólido ecosistema y base de clientes leales, representaba una oportunidad de crecimiento a largo plazo. No parece que las opiniones de Munger hayan influido en las decisiones de Buffett en 2024, ya que Munger decía que no vendiera y Buffett ha vendido. Aunque Buffett es el rostro público de las decisiones de inversión de Berkshire Hathaway, Munger ha jugado un papel crucial en la formación de la estrategia de inversión de la empresa. El consejo de Munger en 2021 de mantener las acciones de Apple, a pesar de las subidas y bajadas del mercado, mostraba una visión optimista a largo plazo, la cual contrasta con las ventas recientes de Buffett. Munger siempre ha tenido un gran impacto en las decisiones estratégicas de Berkshire Hathaway. Su enfoque en invertir en empresas con buenos fundamentos y equipos de gestión sólidos ha sido una constante en la filosofía de inversión de la empresa. La recomendación de no vender Apple en 2021 fue coherente con esta filosofía, destacando la importancia de mantener inversiones en empresas con ventajas competitivas duraderas. Además de la posible influencia de Munger, Buffett ha elogiado repetidamente la gestión de Tim Cook en Apple. Buffett ha señalado que, aunque Cook no puede replicar las habilidades creativas de Steve Jobs, ha manejado la empresa de manera excepcional en muchos otros aspectos. Bajo la dirección de Cook, Apple ha logrado expandirse en nuevos mercados, diversificar su línea de productos y fortalecer su ecosistema de servicios. Buffett ha destacado la habilidad de Cook para mantener la relevancia de Apple en un mercado altamente competitivo y su capacidad para gestionar eficientemente una de las mayores empresas del mundo. Esta confianza en la gestión de Cook refuerza la visión positiva de Buffett sobre el futuro de Apple, a pesar de las ventas recientes de acciones. La decisión de vender puede haber sido motivada por consideraciones tácticas a corto plazo, como la gestión de riesgos y la optimización fiscal, en lugar de una falta de confianza en la dirección a largo plazo de la empresa. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.